Gracias. ¡Micaela vive siempre! ¡Micaela vive siempre! ¡Micaela vive siempre! ¡Micaela vive siempre! ¡Siempre! Estamos todos acá porque la verdad que hoy le pasó a esta familia de Gualeguay, le pasó a una familia de Córdoba, le pasó a una familia de Junín, pero nunca estamos exentos ni sabemos, esperemos que no, si no nos puede tocar alguno de nosotros. Y a todos, creo que como seres humanos, nos encantaría que nos acompañen. No encontrarnos solos, que la sociedad no dé vuelta la cara. Así que gracias, nada más que gracias por acompañarnos en esta marco. Gracias. Gracias.